¿Qué es el liderazgo? Pero ese fraude colosal que hubo, bien, está ocupado por sectores también muy poderosos. A ver, 97 de cada una de las informaciones que se transmiten dependen de Google y de Facebook. Mira este pleito de Facebook con, ¿cómo se llama? Con Australia. Es interesante ese caso, ¿eh? Porque puede ser la primera de las reacciones de naciones enteras que le paran el trote a estos muchachones de la high-tech. La high-tech es de hecho una dictadura mediática para el mundo entero. Se salvan, ¿saben quiénes? Los que más nos interesaban, que son los chinos. Porque ellos tienen su propio Google y su propio Facebook. Los chinos no son víctimas de esto. Y por lo tanto tendrán más libertad de echar varillas con portales, no sé, que los traducirán a 20 o 30 idiomas y pueden agarrarle una buena tajada al mercado mundial en el futuro. La tecnología, digamos, de comunicación china. Pero en todo caso, lo que interesa resaltar es que los enemigos que tiene Trump son poderosos. Mira, y no hagamos un nuevo mito según el cual en las fuerzas armadas radica y se concentra toda la resistencia y la conciencia histórica del pueblo americano, digamos, adscrito a su constitución. Ahí hay burocracia también. Hay una burocracia militar y ha venido siendo manoseada por el Partido Demócrata. Ahí había mucho general y mucho coronel Chávez. ¿Cómo se llama esto? Obamista. Y hay, de hecho, unos acomodamientos que tú esperas una reacción militar y no la tienes, porque ellos son parte de esa flexibilidad. La realidad es, mira, a efectos de la política interior norteamericana, de lo que pueda armarse este estado, este factor militar norteamericano, es como cartilaginoso. No es ocio, no es quebradizo. ¿Entienden? El ejército de Venezuela está corrompido. El ejército español tiene reserva y su guardia civil tiene mucho más reserva. Cuidado si los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, que nunca tuvieron que ver con los fenómenos estos de quiebres sociales o de quiebras de, ¿cómo se llama? De reflejo de integridad nacional o de defensa de la unidad de la nación, porque lo padece. O sea, cuando un guardia civil, digamos, lo apedrea por allá en el País Vasco o exigen que salga, los tipos discuten esto. La misma trifulca con este, con el, ¿cómo se llama? El marrasca que echa ahí al segundo o al primero de la Guardia Civil de Madrid. Esas son cosas que se discuten a nivel de los altos mandos militares y de la Guardia Civil. Es más, eso está cantado que España va a presentársele un punto de inflexión, donde toda esta plaga del globalismo y del izquierdismo, este antiespañol y antinacional va a presentar batalla o pretenderá presentar batalla y a España no la saca, no la salva nadie de una necesaria irrupción de los cuerpos militares al lado de una derecha consciente. España tiene más resortes explícitos que los propios, o sea, mayor deterioro por el tema nacional resquebrajado, que no lo tiene Estados Unidos, pero mucho más reservas a la hora de edificar rápidamente una respuesta de tipo militar a la propuesta de disolución del Estado, como la que representa la porquería esta de Podemos o este ambicioso sin principio como el Sánchez y compañía. De manera que hay escenario de Venezuela, eso se pudrió y se secultó y ahí no hay nada. Yo mismo que estuve en 100 intentos de hacer una ocupación militar que resistía esta cangrena creciente, fracasamos, esa es la verdad, porque la corrupción nos ganó a punta de millones para coroneles, para tenientes, para coroneles, para mayores, para generales, les pusieron cada vez más títulos, cada vez les metieron más en las corruptelas, los metieron en el narcotráfico, ¿en qué acabó aquello? En bandas delincuentes, sencillamente en bandas delincuentes. Eso por supuesto no tiene nada que ver ni con España ni con Estados Unidos. Puede tener que ver con algunos países de América del Sur, donde ya hay fenómenos de corruptelas militares también. Hoy hay casos casi perdidos como México, aunque puede ahora decirse que parece que se recuperó un poquillo lo de México. Hablo de la corrupción desbocada, que vivían esos estados convirtiéndose en narcoestados. En Venezuela es un narcoestado, es una evidencia, es un apéndice de la guerrilla. Y antes de ser apéndice de la guerrilla, es un apéndice de lo chulo del Estado totalitario cubano, que es un narcoestado hace dos décadas, por lo menos. Bien, ahora, en Estados Unidos, ¿qué puede esperarse? Que del liderazgo Trump, de la fortaleza de un electorado, que puede ser de 80 a 100 millones, contrario a que lleven el país al despeñadero de un socialismo delincuente, efectivamente hay reservas poderosísimas para revertir este fenómeno, sobre todo que van a empezar a, digamos, a contrastar lo que era la propiedad y la absorción del empleo, de cada vez más empleo y cada vez más facilidades que daba la economía de Trump, y las dificultades crecientes de estos pajuatos en la presidencia demócrata que llevan al país a una crisis sin salida. Eso va a llegar un momento de crisis. Esto todo está disimulado por la dictadura de la high tech, de las grandes plataformas mediáticas que disimulan, engañan y, digamos, calumnian y censuran masivamente. Entonces, transitoriamente puede ser que tengan suerte para diferir la confrontación, pero la confrontación viene a cuatro años y ya está pactada. Pero es que caeríamos en un simplismo si decimos Trump será el líder. No, no, Trump es hoy el líder. Y si esto se desbarrama, si se desbarranca cualquier de a esto por una crisis mayor, Estados Unidos empezará a transitar por otras vías que no son las de esperar las elecciones cuatro años para erigir a Trump en el gran jefe de una nación que buscará reconstruirse o detener el camino hacia el abismo al que la llevan los demócratas. O sea, aquí hay más aterrizaje inmediato que cualquier otro país. Y en España yo no hay que decir a lo que tú has dicho, pero en España, mira, yo les diría que muchos españoles deberían ver seriamente hacia Vox. El partido Vox, que está allí, ha logrado una, se dice que una modesta votación. Bueno, mira, yo creo que es extraordinaria la votación en Cataluña contra toda esa persecución implacable y contra todos los mecanismos de fraude que montaron estos bicharracos del separatismo. Está allí presente y presentó pelea y no hay manera de arrinconarlo. Por lo menos terminó con 20 años de retroceso de la derecha en el país catalán, en la zona de los países, llamados países catalanes. Pero entonces, ¿en qué estamos ahorita? Un PP que está enterrándose en vida por el liderazgo desacertado de este hombre que ya le llegó al límite de sus posibilidades. Pablo Casado es un inepto completo para dirigir el polo contra este gobierno de forajidos de Frente Social Comunista. Y Vox está surgiendo rápidamente como una corriente que pueda esperar liderar la oposición desde una propuesta de derecha y de unidad de España y de rescate de la economía española. Escúchame, nosotros podemos estar a un año de unas elecciones provocadas o anticipadas de España y Vox va a primer lugar en esas elecciones. No te quepa la menor duda. Dependiendo de si hay sectarismo de Vox o si hay, digamos, aterrizaje lunático de algún segmento que pueda llevarlo a algunos disparates, bueno, salvo esa hipótesis que no puede descartarse para ningún partido, Vox tiene la llave de la solución de la crisis de dirección en España. Para este periodo actual es una oferta de liderazgo que hay que tomar muy en cuenta.